Antes de dar paso al desarrollo de las informaciones, queremos darles cuenta de una atenta nota de prensa que nos han enviado y nos los han entregado pues personalmente. Se trata de la empresa Modasa. Inicia el 2017 sumando las dos nuevas sucursales a nivel nacional. La empresa nacional ensambladora de buses y metal mecánica Modasa anunció el inicio de sus operaciones 2017 con dos nuevas sucursales ubicadas en Villa El Salvador, en la capital de la República, y en Chayahuahuacho, región Apurímac. En la región Apurímac, Modasa viene instalando un nuevo taller donde atenderá el parque vehicular actual de buses y también albergará un área de venta de buses para seguir captando nuevos clientes en la zona. Según Oscar Bordón, jefe de proyectos de Modasa, Chayahuahuacho constituye un lugar estratégico para las operaciones de la empresa, ya que la ciudad concentra gran cantidad de unidades de los clientes de Modasa en esta zona. Además, la ciudad se perfila a ser uno de los más grandes productores de minerales en el Perú, con proyectos como las Bambas, Jaquira y los Chancas. Por su parte, Armando Durán, jefe comercial de Modasa, puntualizó y manifestó que queremos aprovechar no solo el mercado actual, sino también el potencial, ya que en el sur se dará el crecimiento natural de Lima, sobre todo en el sector industrial, para lo cual también contamos con una gama de productos tanto en repuestos como en equipos. Con estas acciones, Modasa busca seguir creciendo, generar oportunidades en la región sur y brindar soluciones descentralizadas a sus clientes. Es la nota de prensa que nos hacen llegar nuestros amigos desde el área de comunicaciones de Modasa. Esta empresa inicia el 2017 sumando dos nuevas sucursales a nivel nacional, en Villa El Salvador, en la capital de la República de la Ciudad de Lima, y en Chayahuahuacho, en la región Apurímac, vecina a la región de Cusco.